El mito sería el buen ritmo Compia el sabor para vos Recura Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, de todas aquellas seres que nos bella Mi muñeca, quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, de todas aquellas seres que nos bella Mi muñeca E-A, E-A, E-A Eres mi muñeca, mi muñeca preferida De todas ellas, eres niña sentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida De todas ellas, eres niña sentida Vamos Sacude, sacude, poni Recura Güepa, 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 güepa Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, de todas aquellas seres que nos besa Mi muñeca Mi muñeca, quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, de todas aquellas seres que nos bella Mi muñeca Upa Así, 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 así Eres mi muñeca, mi muñeca preferida De todas ellas, eres niña sentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida De todas ellas tú eres mi consentida Tienes mi muñeca, mi muñeca preferida De todas ellas tú eres mi consentida